El poeta inglés Alexander Pope dijo, el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la primera. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Eso pasa con los mentirosos. Tan a menudo. Cuánto trabajo, ¿verdad? Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Como padre, siendo amigo, puedo tener un hijo más seguro. Los padres no somos amigos de nuestros hijos, somos padres. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, explíquenme por favor la demanda contra Natalia y qué exigen para resolver este caso. Doctora Polo, yo vine aquí porque quiero la custodia total de mi hija, ya que mi ex esposa no le da la educación que ella se merece. Quiero que usted me ayude y quién más para eso que Rebeca le cuente a usted lo que ha venido suscitando estos últimos días en su casa. O sea, yo no sé, hoy en día los padres están tan, no sé, tan adelantados que discuten la custodia de sus hijos frente a sus hijos. Bueno, ella tiene 15 años, no es una niñita, pero yo no sé, yo a veces dejará que los chicos estuvieran más ajenos a ciertas cosas que, no sé, a cierta tarea que realmente es de los padres, no es de los chicos, es de los padres. Así que yo hasta cierto punto me siento un poco molesta con el esquema que escogieron ustedes de tenerla ella presente durante toda la demanda. No obstante, ¿cuánto tiempo estuvieron casados ustedes? Duramos casados 13 años. 13 años, ok. Y se divorciaron hace? Dos años. Dos años. Y de acuerdo a la sentencia de divorcio, ustedes comparten la custodia. Correcto. Pero la niña vive en una de las dos casas más tiempo o se comparten el tiempo? No, realmente la niña vive conmigo. Vive contigo y el padre lo que tiene es fines de semanas alternos. Una semana y una semana. Ah, una semana y una semana. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, el que me va a contar esta demanda es ella, la niña. Cuéntame qué es lo que está pasando. Ella no me sabe educar. ¿Por qué? Porque su forma de educar es humillándome. Por ejemplo. Todo comenzó con una mentira, una mentira boba, como todo el mundo... ¿Boba te parece que fue una mentira? Déjala hablar. No hay mentiras bobas. Una mentira es una mentira. Bueno, doctora, nosotros nos vinimos desde Venezuela para acá hace tres años. A mí como adolescente me tocó empezar de nuevo, ir al colegio, hacer amigos y ser aceptada. Ok. Yo inventé de que me había llegado el periodo, me había desarrollado. Mi mamá se dio cuenta que era mentira y para enseñarme, un día yo llego a mi casa y están mi familia, mis amigos, toda la gente que me conoce, haciéndome una fiesta sorpresa con el motivo de mi desarrollo. Todo es rojo, todo es rojo, con toallitas higiénica, las paredes y todo, todos burlándose de mí. Doctora, ¿usted cree que se hace...? Ok, doctora. Mi mamá, peor aún, me grabó y se lo pasó a todos mis amigos. Todos mis amigos los tienen. Entonces, amigos, ahora saben lo que hizo mi mamá y que yo no me he desarrollado. ¿Qué cara iba a poner yo al decirles a todos que seguías siendo una niña? Pero tú no eres una niña porque no tengas la menstruación. No significa que eres una niña. ¿Tienes la evidencia aquí para yo poder ver lo que pasó? Inclusive, el video hasta me lo mandó ella a mí por WhatsApp. El video se lo tiene producción. ¿Te importa si lo veo? Ok. Déjeme ver, señor director. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Por qué tiene una sorpresa para ti? ¿Sorpresa de qué? La tradición. Tu madre no tenía una menstruación. A mí me la hicieron cuando pequeña. ¿No te gusta? ¿Tú estás loca? ¿Tú estás loca? ¿Pero por qué, chica? Ven. No, 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 déjeme esto. ¡Pájale, boludo! ¡Ven, chica, y escumila eso! ¿Cómo me vas a hacer esto? Te la dices con mucho cariño. ¿Qué cariño? ¿Qué cariño? ¿Tú estás burlando de mí? ¿Tú estás burlando de mí? Chica, abre la puerta. ¡Abre! ¡Abre! ¡Es una broma! ¡Abre la puerta! Pero por Dios, pero si era una broma, yo no sé por qué. ¿Pero qué tipo de broma es esta? ¿Pero por qué, no entiendo? ¿Y ahora qué estás haciendo ahora, niña? Pero si... No entiendo, no entiendo. De verdad, de verdad. ¿Por qué reaccionaste de esa madera? Porque yo sabía... Que era una mentira. Y tu mamá sabía que era una mentira. Y se estaba burlando a mí. Claro, pero los demás no lo sabían. Es más, yo no sé dónde impartió esa cultura. No, 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 perdón. Yo no voy ni a comentar, porque me parece de muy mal gusto lo que hizo la mamá. Pero la reacción de ella fue la que delata la situación. O sea, es como que tú no supiste mantener tu propia mentira andando. ¿Sí o no? Doctora, el problema es que yo mentí para encajar, para que ya no me molestaran, porque era una niña. Pero es que no solo ha mentido eso. Ver a mi propia mamá, que se burlaba de mí... Yo entiendo, pero tu mamá... No solo quería una vez... Tu madre quería que no mintieras. Ella es igual. Tu madre quería que tú entendieras que en la vida uno no tiene que mentir... No es la única mentira que ha dado. ...para encajar. Tú después me dices. Yo entiendo. Ella quería que tú vieras que para encajar en esta vida no hay que mentir. Claro, lo hizo de una más forma que es obvio que a ti te afectó inmensamente. Y te expone a algo que realmente tú no querías que te expusiera. Pero ese era el escamiento, esa era la lección de algo que comenzaste tú. ¿O qué? ¿Tú qué hiciste cuando te enteraste de todo esto? No, yo trato de hablar con ella, hablo mucho con ella, cosa que ella no lo hace. Ella no habla, ella siempre está pendiente de otras cosas. Ay, ya Juan me cae mal. Por eso los niños no deben de compartir los juicios de custodia. Porque es un tipo que esto que habla mucho y no dice nada. Ok, los padres son los que tienen que guiar a los hijos, ok. A mí me parece que no lo que hay que ver es que llamar a la madre... No somos amigos de los hijos, somos padres de los hijos. Los hijos, los padres no son amigos de los hijos. No son amigos. Los padres que se hacen amigos de los hijos que no tienen ganas de ser padres. Así es. ¿Qué te motivó a ti a buscar una solución tan torcida como la que hiciste para tu hija? Doctora, la verdad es que las mentiras no es la única mentira. Realmente esta es como que la más tonta, ¿no? De todas. La realidad es que las mentiras han sido recurrentes. Hace un tiempo, la niña la escucha hablando por WhatsApp con las amiguitas, el FaceTime, la cosa. Y la niña dice que ahora está fumando marihuana. Le dice a las amiguitas. Imagínese usted, ella dice cada mentira negativa. Para crearse que ahora ella es grande, que ahora ella es la popular, que fuma marihuana. Se hizo un pito de marihuana con orégano. Él dice, no, bueno, yo voy a conversar con la niña. Conversamos. Ok, bueno, vamos a darle la oportunidad de que converse con la niña. Conversaste muchísimo, ¿verdad? Conversó tanto con la niña, que resulta que la niña nos llama, se va a una fiesta, le dimos permiso para una fiesta. Resulta la niña hospitalizada, intoxicada por la marihuana porque se enfrentó a los amigos y le dijeron, ah, bueno, tú me pasaste el video, fuma. Y la niña realmente fumó. Orégano. No, fumó marihuana. Ah, fumó marihuana de verdad. De verdad, los amigos la enfrentaron. Ah, tú me dijiste, me pasaste el video que fumaba. Y el papá, ¿qué hizo? Es la consecuencia de la mentira. Dice el papá, habló con ella. Yo siempre hablo con ella. Hable con ella. Siempre le digo lo que es bueno. Hablaste con ella. Gran solución. Sí. ¿Qué más? Entonces, por supuesto, ya ha ido a psicólogos, hemos buscado, hace habla con ella, pero es que ya, había que darle un escarmiento. O sea, no era, ya con ella no hay opción. No es quitarle el internet. Bueno, pues ya me está pareciendo más lógico el castigo de la madre. Lo que hiciste es algo que no tiene. Pero entonces, ¿de qué manera? Entonces, ella no quería ser mujer y que ella quería demostrarle a sus amigos que era señorita ya. Bueno, chévere, pues vamos a decirle a todo el mundo que tú eres ahora una fiesta. Ella lo quería hacer a nivel de amiguitos. Bueno, vamos a hacer una fiesta. Pero eso no era la mejor forma. Eso no era la mejor forma. Perfecto. Ya veo cómo es esto. ¿Usted tiene testigo? Sí, sí tengo. Pásame el testigo de los demandantes. Yo te dejé aquí porque si a ti te meten en todos estos líos de adultos, esto es un lío de adultos. Tus padres son los que tienen el conflicto aquí. Ellos son los que tienen que mantener un frente unido a tu beneficio. Pero como ellos decidieron que tú estuvieras aquí, yo te voy a dejar porque yo considero que a los 15 años, menstruación o no, una niña es una mujercita ya. ¿Ok? Yo miro a la mujer a través de las épocas. Yo no la miro nada más en el presente. Yo miro a la mujer siempre. Y una mujer a tu edad, en la antigüedad, era ama de casa, era madre, era de todo y lo hacía muy bien. Doctora. Su nombre. Mi nombre es Lucía. Déjeme al otro testigo de paso ya. Mi nombre es Lucía. Yo soy novia de Juan hace ocho meses. Ok. Veo cómo es la relación de ellos dos, es una buena relación de padre e hija. Ajá. Yo también soy madre y me parece que lo que ella le hizo a la niña es como un tipo de bullying. ¿Y qué harías tú con una niña que dice estas mentiras nocivas? Lo que pasa es que estamos en otra época, doctora. Anteriormente a mí me hubiesen dado una paliza. Ajá. Me hubiesen encerrado, me hubiesen... ¿Y qué nos previene hacerlo hoy en día? Este, que hoy en día le enseñan a los niños acá, es una crianza totalmente diferente, que no se pueden tocar, no se pueden... ¿Qué dice eso, señora? Bueno, es lo que le dicen a ellos a... No, señora, usted tiene que informarse. Aquí se le puede pegar a los niños, no se puede abusar. Pero ya a una niña de 15 años, estarle pegando es como que... Perdóname, todo depende de la infracción que cometa la niña. Yo lo hubiese castigado, pero hay que informar a los señores. Estás con gente que le tienen miedo a los hijos. ¿Cómo eres una loca? Le tienen miedo a los hijos y no los educan. Los dejan al garete. Su nombre. Buenas, mi nombre es Julieta. Yo soy amiga de Natalia, la mamá de Rebeca, y mi hija es una de las mejores amigas de Rebeca. Mi examiga. Estudian en el mismo colegio. Y yo sí estoy de acuerdo de la manera de que me la está educando Natalia. Es más, yo fui invitada a la fiesta, yo estuve allí presente. Y yo pienso que a los hijos hay que disciplinarlos, porque si no se nos van de las manos. Ok, estoy de acuerdo. Pero yo lo que pienso es que la disciplina tiene que ser cuidadosa, especialmente a veces hay que eliminar un poco las redes sociales, este lío de las redes sociales. Lo que yo comprendo, pásame a la doctora Menéndez, lo que yo comprendo es que a los chicos les duele mucho lo de las redes sociales. Y cuando utilizamos este mismo método que ellos ensarzan tanto, por ahí les duele muchísimo más. Doctora, yo tuve un caso parecido con mi hija y la corregí. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que ellas se embragaban con vino. Y yo, bueno, yo la voy a agarrar a ver si es verdad. Las dos. Ajá. Y descubrí que se ponían tinta en los dientes para que se le pusieran morados para hacer creer que habían tomado vino. Que tomaban vino. Sí. Pero mira si suena. Que se emborrachaban. Entonces yo, ah, están reunidas. Y agarré, ¿quieren tomar vino? Y les empecé a servir a todas y todas alegres y chéveres. Y después les dije, sí, están prendidas, sepan que ni siquiera saben diferenciar qué es vino de jugo de uva. No, no queda. Bien merecido. Bueno, doctora, ¿qué piensa usted de esta situación? Yo creo, doctora, que uno de los factores principales que yo veo aquí como problemático es la diferencia que hay en estos padres sobre cómo manejar y disciplinar. La falta de unión que hay entre ellos. A esta niña. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno trata de aplicar cierta disciplina, el otro básicamente la está... Le quita la autoridad. Le quita la autoridad y esto está creando un problema serio. Los teenagers todos mienten, pero si se empiezan a creer de que ellos pueden salirse con esta mentira y no hay una consecuencia, entonces ¿qué estamos criando? ¿Y qué va a suceder con este teenager cuando se convierte en adulto? Lo que yo quise fue enseñarle sobre eso. Tiene que haber consecuencias, que haber supervisión, es decir, y tiene que haber unión entre los padres. ¿Qué pasó con los padres? No fue lo correcto. ¿Qué pasó con los padres? ¿Qué pasó con la enseñarle a ella cuál era la consecuencia de sus actos? ¿Cuál fue la consecuencia de la mentira? La de ella, tú dices que no es correcta, pero ¿qué causaste tú? ¿Qué diferencia has causado tú en la vida de tu hija? Confianza, yo le doy confianza a ella. Ella tiene confianza para decirte mentiras más grandes a ti, para engañarte más fácil a ti. Ella sabe que tú realmente no le prestas atención, que para ti es bien sencillo. Por supuesto, por eso quiere vivir con su casa. Tú eres de la gente que te gusta no causar problemas para no lidiar con la adversidad, Juan. Tu hija quiere estar contigo porque tú eres fácil. Tú eres tan fácil. Ella va a poder seguir diciendo que va a seguir usando marihuana, va a seguir diciendo mentiras. La verdad es lo que me preocupa. Porque contigo no hay consecuencia alguna que valga la pena. Decisión del caso, te niego la demanda en su totalidad. Siguen con el esquema que impuso la corte de divorcio. Y tú, y tú, aprende a no decir mentiras. Para que no tengas que sufrir todas estas consecuencias que tanto te molestan. Número uno, número dos, reconcíliate con tu mamá. Ella quiere tu bien. Sus métodos son irreverentes, pero son los métodos que te duelen a ti. Y el que te hace llorar y te hace doler es porque te quiere y quieres que cambie tu comportamiento para que seas una niña de bien. He dicho, casos en el caso. Son personas bien, usted sabe, hay alías solamente no son open mind. Ok, perfecto. Pero esta muchachita, las dos, vestida así, espantapada, que no sabe si es travesti ni es...